El Rey de Reyes Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, brillando de recibir toda la oración Rey de Reyes, resaltados, poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la oración Rey de Reyes Rey de Reyes Te adoramos Poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de Reyes Te adoramos Poderosa majestad Eres el camino y la verdad No hay otro Dios Que se compare a nuestro Dios Que es un Rey Y Señor por los siglos de los siglos A ver No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Rey de Reyes Te exaltamos Poderosa majestad Eres el camino y la verdad Rey de Reyes Te exaltamos Poderosa majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Poderosa majestad Y para siempre A tu poderío y tu majestad Y para siempre tu majestad Y para siempre tu majestad